Uh, dance. La messi y el move. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo es la cosa? Si me prometiste que no voy a trabajar estos días, pues monito, ¿qué onda? Se supone que íbamos a estar regaloneando, que no íbamos a reencontrar, que nada. ¿Por qué no paráis y me dejáis mandar el correo y ya está? Son cinco minutos. Lo que queráis. Yo me voy a matar, Manuel. ¿Sabes qué? ¡Cállese, mamá! ¡Cállese! Es que yo me voy a matar porque tú eres hijo mío. Yo te tuve a ti para que tú me cuides a mí. ¡Cállate! Mira qué linda estoy. Le puse este que me regalaste, me trajiste con el cerebro. ¿Qué te parece? Lo que más lamento es que no me pude pedir de ti. Que no te pude dar ninguna explicación. ¿Tú conoces la letra? Sí. ¡Manuel! Yo y la vez a mí nadie me dice que no. Al... ¡Aleas! ¿Qué te crees tú y que me vine a achantar este medio beso? Porque yo pensé que la gente de acá en la montaña era diferente. ¿Te pasaste pa' tú? ¡Deshuicado! ¡Es mi hija! ¡Es mi hija, huevo! ¡Mi hija! ¿Cómo me pudiste hacer una cosa así? Claro, no te pudiste resistir, ¿cierto? Jamás te voy a perdonar lo que me hiciste. Nunca. Ella por último no sabe la verdadera historia, pero tú. Tú, Camilo. Tú, el amor de mi vida. Tú. Tú me hiciste una cosa así. Yo pensé que nuestro amor era indestructible de verdad. Yo creía en lo nuestro, Camilo. Bueno. Entonces hagamos un brindis. Por... ¿Qué? Hagamos un brindis por ti porque te dignaste a estar con tu mujer en una comida. Salud. Escucha, amiga. A lo mejor son amigos. No trabajan juntos. Sí, claro. Pero oye, a las dos de la mañana le mando un mensaje. Descansa. ¿Qué te crees? Ya la quiero, eh. Voy a estar más dura que ella. A ver. Gracias. 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 Gracias.